Jugar con el Sub-23, ¿no? Sí, señor. Para los Juegos Olímpicos. El taco de Alexis. Ahí está. Para Aránguiz. El remate bueno. Y buenísima la tapada de Muslera hacia afuera. Acá duda Arias, el otro arquero. Suárez no quiso definir de primera. Estaba Jara en la línea. Tampoco quiso tirar el centro atrás de primera. Estaba de Arrascaeta. Tardó un segundo. Le permitió a Arias recomponerse. Ahí era el centro. Dudó. Con la mano izquierda, Arias al córner. Venía el centro, salía Arias. Bien Valverde ahí. Volviendo a meter la pelota. Para de Arrascaeta. Centro del segundo palo. Era de Gorín. Pero se metió Jara. Y la sacó al córner. Buenísimo lo de Jara. Estaba prácticamente adentro del arco. La lucha de Suárez por la derecha. El pase atrás para de Arrascaeta. Ahora toma del todo bien el 10. Controlaba Arias. Esta jugada por izquierda de Chile. El centro dio paso. Díaz y Jiménez. En el mismo lugar que la sacó Jara. Por allí no era. Primero Jiménez. El cabezazo de Pablo Díaz. Y otra vez Jiménez. Para mandarla al córner. Nada. Podía ser muslera. Que le agradece. Y acá va a venir el gol. El control de Suárez. Abre a la izquierda. Para Rodríguez. El centro. Y Cavani. La categoría. De los delanteros de Uruguay. Le dieron. La ventaja. El cabezazo de Cavani. Le dio el único gol. Del partido. Al equipo del maestro Tabárez. Arrebatándole así. El primer puesto a Chile. En este grupo C. Que bueno es. Lo de Cavani. El centro cortito. Cavani hace todo el esfuerzo. Pegadita al palo derecho. Para Arias. La contrapierna no puede volver el arquero. El 1 a 0. Y la victoria de Uruguay.